hola qué tal amigos bienvenidos una vez más al canal de diluentutos pc en esta oportunidad quiero enseñarte cómo convertir tus presentaciones elaboradas en powerpoint a vídeo ya sea porque quieres subirlo a youtube porque desea elaborar un proyecto como este donde estudias o porque simplemente hay una ocasión especial has cogido unas fotos has puesto texto animación y quieres convertirlo a vídeo para iniciar tengo ya una presentación en powerpoint elaborada me han pedido en la universidad donde estudio crear un mapa mental sobre el proyecto de mi vida en este caso pues yo lo he elaborado en powerpoint ya esto tiene imágenes texto animación música sin embargo quiero mostrarte lo para que tú visualices qué es lo que tengo elaborado en el powerpoint antes de convertirlo a vídeo les voy a dar un clic aquí en presentación y Gracias por ver el video. Bueno, esta es la presentación que yo quiero pasar a video. Para iniciar vamos a llevar el cursor a la pestaña archivo. Vamos a seleccionar la opción guardar como. Vamos a seguir los pasos como si nosotros fuéramos a guardar una copia de este archivo. Voy a seleccionar en este caso aquí donde dice este PC. Y en esta ventanita vamos a seleccionar la ubicación de donde deseamos guardar la copia. Entonces voy a guardarlo aquí en el escritorio, aquí es donde nosotros vamos a ver nuestro video. Vamos a darle un nombre, yo lo voy a dejar en este caso con este nombre, mapa mental, pero si quiero cambiarlo lo puedo hacer, este es el momento. Y luego lo que tenemos que fijarnos es que en esta partecita donde dice tipo, debemos seleccionar el tipo de formato en el que queremos guardar este documento. Entonces en este caso vamos a dar clic acá en el botoncito a la derecha y es aquí donde nosotros tenemos dos tipos de formato de video para poder guardar nuestro proyecto. En este caso entonces tenemos formato MPG o formato video de Windows Media. En este caso yo voy a guardarlo en este formato, video de Windows Media. Selecciono, entonces se va a guardar en el escritorio con nombre mapa mental y va a ser en formato video de Windows Media. Vamos a dar clic en el botón guardar y podemos visualizar como en esta partecita dice creando el video de mapa mental. Entonces debemos esperar un momento que el programa convierta nuestra presentación a video. Esto demora dependiendo del tamaño de tus diapositivas, de la cantidad de elementos, transiciones, animaciones, texto que tú hayas agregado a tu presentación. Entonces esperemos un momento a que el programa termine con esta renderización. Bueno, en este caso pues ya PowerPoint ha terminado con la conversión de la presentación a video. Lo que voy a hacer en este caso entonces es reproducir el video, mostrárselo a ustedes como quedó ya elaborado este proyecto. Voy a minimizar el programa y aquí tengo el video que ya lo ha convertido. Vamos a dar doble clic. Y se muestra el video tal como se visualizó en PowerPoint, solo que esta vez ya lo tenemos en video. Entonces podemos ver que la presentación se muestra con la música, con las animaciones, con el texto. Bueno, no siendo más, espero que este video te haya sido de utilidad. Si te gustó el video, dale me gusta. Si tienes algún comentario por hacer, puedes hacerlo allí en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte a mi canal. Muchísimas gracias y hasta una próxima. Chao.